Bienvenidos a este segundo módulo educativo traído a ustedes por el coordinador a Paz para las Mujeres. Esta publicación ha sido posible gracias al auspicio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Las opiniones expresadas en esta publicación son de las y los autores y no reflejan las opiniones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Coordinadora Paz para las Mujeres es la coalición puertorriqueña contra la violencia doméstica y la agresión sexual. Su membresía está constituida por 38 organizaciones y 14 integrantes individuales. Coordinadora Paz para las Mujeres ofrece educación a proveedores de servicios y a la comunidad, asistencia técnica a organizaciones integrantes y orientación y referidos a sobrevivientes de violencia de género. Fundada en 1989 por un grupo de feministas, Coordinadora Paz para las Mujeres se posiciona entonces a la vanguardia de los esfuerzos para instar a la legislatura de Puerto Rico a que promulgara la Ley 54 con el fin de hacer frente a la violencia doméstica en Puerto Rico. Coalición Paz para las Mujeres es una coalición constituida por organizaciones y personas que trabajan en beneficio de las mujeres en todas sus diversidades que enfrentan violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Somos una organización de vanguardia que trabaja para construir un Puerto Rico inclusivo, equitativo y libre de violencia. Esta producción está a cargo de Pólvora Colectiva Queer. Este es nuestra amiguita Novinarite, un ser no binario comprometido con los derechos de las mujeres y las comunidades LGBT QIAP+. Será quien estará guiando nuestras conversaciones a través de los seis módulos. Novinarite tiende a ser muy expresive, así que podrán notar cómo cambian sus colores según la situación en la que se encuentra. En este slide les mostramos varios ejemplos de sus reacciones. Este módulo consta de seis videos que abordan los temas de relaciones de pareja, comunicaciones, decisiones y el uso de las redes. Ofrece ejercicios de reflexión sobre los temas trabajados para que cada persona pueda responder de forma individual o en colectivo, si así lo desean. Está dirigido a jóvenes de centros educativos entre las edades de 13 a 18 años. ¿Qué materiales necesito? Vamos a necesitar libreta, lápiz, audífonos que no son requisitos pero ayudarían con la concentración, conexión internet y además deben tener a la mano la bitácora reflexiva que le debe entregar la persona facilitadora. En este módulo estaremos atendiendo el tema de las decisiones y por qué tomamos estas decisiones. Decidir para qué. ¿Qué es una decisión? Una decisión la podemos definir como una determinación o resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. También podemos definirla como firmeza de carácter. Nos preguntamos para qué debemos tomar decisiones. Debemos tomar decisiones para poder manifestar y o expresar con claridad nuestro interés o sentir ante una situación confusa. ¿Cómo comunicamos estas decisiones? Ahora pasaremos a ver diferentes formas o maneras de cómo atender la toma de decisiones. Existen cuatro diferentes maneras de comunicar las determinaciones y estas pueden ser hablando, moviendo, moviendo el cuerpo, no participando de una actividad, entre otras formas. Pero, cuando queremos comunicarlo hablando o enviando un mensaje, podemos considerar varias formas de expresarnos. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número uno es la asertividad. De seguro te preguntarás, ¿y esto qué es? Ejemplos de cómo podemos practicar la asertividad en la comunicación, son los siguientes. Decimos lo que pensamos y cómo nos sentimos. No humillamos, desangramos, manipulamos o fastidiamos a los demás. Tenemos en cuenta los derechos de las personas. No siempre evitamos los conflictos, pero sí el máximo número de veces. Empleamos frases como, pienso qué, siento, quiero, hagamos, cómo podemos resolver esto, qué piensas, qué te parece. Además, hablamos con fluidez y control, seguro, segura y segures, relajades, con postura recta, manos visibles, utilizando gestos firmes, sin vacilaciones y miramos a los ojos. Por otra parte, a veces podemos practicar pasividad. Si también te preguntas qué es, veamos varios ejemplos de cómo podemos practicar la pasividad. Ejemplo número uno, dejamos que los demás violen nuestros derechos. Ejemplo número dos, evitamos la mirada del que nos habla. Número tres, apenas se nos oye cuando hablamos. Ejemplo número cuatro, no respetamos nuestras propias necesidades. Ejemplo número cinco, nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa. Ejemplo número seis, empleamos frases como, quizás tengas razón, supongo que será así, bueno, realmente no es importante, me pregunto si podríamos, te importaría mucho, no crees que, entonces no te molestes. Y por último, no expresamos eficazmente nuestros sentimientos y pensamientos. Ahora bien, reflexionemos. Estamos en la playa con un grupo de amistades y se están burlando de cómo le queda el traje baño a una persona que estamos viendo en el paisaje. ¿Cómo le comunicas a tus amistades de forma asertiva que no quieres participar de esta broma? En tu libreta vas a contestar cuál de estas opciones que voy a decirte te parece la forma más correcta y asertiva de atender la situación. 1. Me voy del lugar. 2. Me quedo en silencio. 3. Me río aunque no esté de acuerdo. O 4. Comunico que no estoy de acuerdo y que creo que es mejor que paremos la broma. Si marcaste o escogiste la contestación número 4, efectivamente estás aplicando el concepto de asertividad. Si marcaste la 1 o la 3, puedes estar cayendo en comunicación pasiva. Así que revalúa esa toma de decisiones para una próxima vez. Coordinadora Paz para la Mujer quiere agradecerles el tiempo, el interés y la disposición para tomar este taller. Recuerden escanear el QR Code con su celular para responder la evaluación al final del taller. Recuerden que este es el segundo taller de un módulo que consta un total de 6 talleres. Te esperamos.